de Moyo Bamba, en la región San Martín, donde participará como testigo de honor de la suscripción del contrato de concesión del sistema de transmisión línea de transmisión Carguaquero, Cajamarca Norte, CACLIC, Moyo Bamba que va a permitir continuar con esta política de inclusión social brindando electrificación a más pueblos, sobre todo de la Amazonía, del Perú El mandatario se encuentra ya a pocos metros del estrado oficial que se ha instalado aquí en el frontis de la plaza de armas de Moyo Bamba donde numerosa cantidad de pobladores se han concentrado desde tempranas horas porque también aquí alrededor de la plaza se está realizando una campaña de acción cívica con la participación de todas las entidades del estado El mandatario a su llegada saluda a la población que lo ha esperado desde muy temprano es ya su costumbre tener este contacto El presidente recibe calurosos saludos con la población principalmente de esta zona de la región San Martín de la provincia de Moyo Bamba donde el gobierno hace todos los esfuerzos para consolidar esta política de acercamiento del estado a las zonas más alejadas del país en un enlace que hemos sostenido horas antes hemos señalado que aquí se han construido aulas de una institución educativa técnica donde se han habilitado talleres para la formación de los alumnos en diversas especialidades como carpintería, mecánica automotriz, industria del vestido para que ellos puedan tener además una posibilidad y oportunidad laboral en el futuro inmediato tras egresar de las aulas de educación secundaria En esta provincia también se está construyendo el hospital de Moyo Bamba que con una inversión de 96 millones de soles este moderno centro hospitalario va a brindar la asistencia médica no solamente a la población Moyo Bambina sino también recibirá a los pacientes que son referidos de otras localidades de la Amazonía y de las regiones cercanas como Amazonas e Iquitos el mandatario ya se encuentra exactamente frente al estrado oficial saluda a la población el contacto con los niños es una constante del mandatario y esta oportunidad es para los niños y también para los pobladores de Moyo Bamba un acto trascendental porque en el marco de esta ceremonia que va a permitir esta firma de contrato para traer la línea de transmisión desde Carguaquero, Cajamarca la zona de Cajamarca Norte Caclic hasta Moyo Bamba son aproximadamente 400 kilómetros de línea de transmisión eléctrica que va a permitir que más pobladores de esta parte del país de la zona nororiente pueda acceder a este servicio básico que es la electrificación el mandatario ya está muy próximo a subir las escalinatas del estrado oficial para dar por iniciada esta ceremonia vemos gran cantidad de jóvenes escolares principalmente vemos a los escolares que están con sus uniformes que han sido entregados por el Ministerio de Educación con su símbolo y el escudo nacional del gobierno del Perú una muestra pues de que el gobierno no solamente se preocupa por la infraestructura por el cemento sino también por el desarrollo social el desarrollo humano aquí también ya se han instalado los programas sociales como beca 18 pensión 65 el Ministerio de Energía y Minas a través del Fondo de Inclusión Social Energético que entrega este subsidio de 16 soles para la adquisición de balones de gas y también paquetes o kits de cocina para beneficiar a las personas más pobres el mandatario ya está en el estrado oficial ha saludado a la población desde la parte alta a aquellos a los que no ha podido saludar directamente estrechándole las manos y que están un poquito más alejados de él pero ya se encuentra en el estrado con las autoridades de esta región lo acompañan en el estrado el Ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur el alcalde de Moyo Bamba David del Castillo Víctor Mardonio del Castillo así como el presidente regional de San Martín César Villanueva señores por favor bajar las bancardas un APU de esta región también le hace entrega al mandatario de los implementos que simbolizan la autoridad que representa el mandatario y va a comenzar la ceremonia escuchemos la ceremonia de suscripción del contrato de concesión del proyecto línea de transmisión eléctrica en 220 kilobytes Carhuacero Cajamarca Norte CACLIC Moyo Bamba en el marco de la visita del señor presidente de la república a la ciudad de Moyo Bamba acompañan hoy al presidente de la república el ministro de Energía y Minas señor Jorge Merino Tafur el viceministro de Energía señor Edwin Quintanilla el presidente del comité de Pro Conectividad de Pro Inversión señor Luis Ortigas el gerente general de la empresa concesionaria línea de transmisión CCNCMSA señor Fernando Sánchez La Madrid el presidente regional de Amazonas señor José Arista el presidente regional de San Martín señor César Villanueva el congresista de la república señor César Urupaya el alcalde provincial de Moyo Bamba señor Mardonio del Castillo y el presidente regional indígena Guajún del Alto Mayo señor Laureano Saldaña asimismo agradecemos la presencia de los alcaldes distritales gobernadores y demás autoridades hoy presentes a continuación entonamos el himno nacional de la ciudad de San Martín de San Martín de San Martín de San Martín y demás autoridades ¡Gracias! 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 Seguidamente, palabras de bienvenida del alcalde provincial de Moyo Bamba, señor Mardonio del Castillo, quien declarará hijo predilecto de Moyo Bamba al señor presidente de la República y le hará entrega de una medalla con el escudo de Moyo Bamba. Excelentísimo señor comandante Ollanta Omala Tazo, presidente constitucional del Perú, señor ingeniero Jorge Hurtado Merino, ministro de Estado de la Cartera de Energía y Minas, señor ingeniero Edwin Quintanilla, viceministro de la Cartera de Energía y Minas, señor ingeniero Luis Ortega Cuneo, presidente del directorio de Perú Petro, señor licenciado César Villanueva Arevalo, presidente del gobierno regional de San Martín, señor ingeniero José Arista, presidente del gobierno regional de Amazonas, señorita Ana Inés Reategui, presidenta del directorio de Electro Oriente, señor presidente de la Ferián, señores alcaldes de la provincia de Moyo Bamba, distritos y Rioja, quiero agradecerle y darle la bienvenida como alcalde a esta histórica ciudad, a usted señor presidente constitucional de la República, por su grata presencia y la capital del departamento de San Martín, y en nombre de los alcaldes provinciales y distritales de este pujante departamento, agradecerle profundamente por la gran generosidad que usted y los señores ministros nos mostraron hace unos días al gobierno, en Palacio de Gobierno, a todos los alcaldes provinciales, para dar los mejores aportes, con el apoyo que necesitamos como autoridades al nivel local y nacional. El desarrollo de nuestra querida patria es innegable, el departamento de San Martín es ejemplo de progreso en la Amazonía peruana, a ello se suman todas sus provincias, desde Rioja en el norte hasta Tocache en el sur, y especialmente la ciudad de Moyo Bamba, como capital histórica del Gran Mainas, que hoy tiene un crecimiento acelerado y que nos da la gran satisfacción como gobierno municipal, que sin el apoyo del Estado, este despegue económico sería imposible. Agradecerle a usted, señor Presidente, y al señor Ministro de Vivienda, Construcción y Sañamiento, por los presupuestos asignados para el mejoramiento urbanístico de nuestra ciudad capital. Solicitarle, con mucha humildad, señor Presidente, pero a la vez con justicia, la ejecución del proyecto de sañamiento para Moyo Bamba, con código de SNIP 112136, que venimos esperando hace buen tiempo, el mismo que cumple con todos los documentos en regla, y que estoy seguro se ejecutará muy pronto, y que nos permitirá seguir haciendo más proyectos y más obras, mejoramiento urbano para nuestra ciudad. Gracias.